Diccionario. Arroba diccionario. Antisocial se refiere a un comportamiento o actitud que se opone a las normas sociales establecidas o que muestra una falta de interés o aversión hacia la interacción social. En un sentido general, se puede utilizar para describir a una persona que evita el contacto con los demás, prefiere estar sola o no participa en actividades sociales. Sin embargo, en un contexto más específico, el término puede aludir a conductas que son perjudiciales o agresivas hacia la sociedad, como el incumplimiento de las reglas o la violación de los derechos de otras personas. En psicología, también se asocia con el trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por un patrón persistente de desprecio por las normas sociales y los derechos de los demás.